Tengo una anécdota muy cagada, 30 segundos de entrar, le decía, a ver, cabrón, tú vas a ser un güey que vende aves exóticas prohibidas y yo te voy a cachar y te voy a poner un 4. No mames, güey, estoy al aire y entonces este güey me está ayudando y el de promoción estaba ahí que eran mis cuates y el pendejo para ayudar a la llamada empieza a ser de lejos. ¡Ah! ¡Ah! Para que se oyeran las pinches, ¿sabes, güey? Entonces, imagínate, güey, yo tuve que cerrar el micrófono para cagarme de la risa porque no aguantaba este pendejo de ¡Ah! ¡Ah! No mames, o sea, era así como de, güey, ya que se calle porque me voy a reír y se va a descubrir el pedo. Sí, que no, es real. Entonces, pues ya, güey, como pude hacer que la llamada, pero era un éxito.